¿Ves que todos nos gusta la poca vergüenza? Si sentas parte igual, hay que reírse, hay que... Dicen que la risa ayuda al corazón, al hígado, a todo. Yo lo único que tengo es bueno el corazón, así que vamos a seguir, vamos a seguir riéndonos. Maestro, por favor. ¿Sí? Desde que te fuiste, mucha dolor hay en mi alma, pensando en ti no tengo calma, ¿por qué razón eres así? Es que no comprende, que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia, solo contigo soy feliz. Recordando la sorzalera, que juntos, muy juntos, pasamos tú y yo. Recordando que tú me decías, que alegre me encuentro, estando junto a ti. Es que no comprende, que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia, solo contigo soy feliz. Recordando que tú me decías, que sufro mucho por tu ausencia, solo contigo soy feliz. Recordando que tú me decías, que alegre me encuentro, estando junto a ti. Es que no comprende, que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia, solo contigo soy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias.